Corridos al estilo Legión 5 por Clavel Fresa Dice así, márquenle mi compa y tail Seguimos adorando, mayerita el estado Estamos patrullando los bebés bien equipados Y me cargo por un lado Ya en Guayavito nos han de ver circulando Un hombre inteligente pero también reservado Que el puesto se ha ganado A base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil pero se la rifan Un hombre respetado como el Fresa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y un hombre de trabajo apuesto a lo grande a los gallos Como de cero diez son al tirante por un lado Agradecido estoy con el señor flores ventado Humilde es el muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre se enamorado Y para los traicioneros holandenses con cuidado No me lo he ganado No se lo he regalado A base de carácter y rifado me aventamos Mi gente seguí mis pasos A ver a los funcioneros tuve que darles trabajo No tiento inocentes solamente los contrarios Eso está desbotado Porque limpia mi plaza cuatro letras me respaldan Eso ya está comprobado Tengo un equipo armado listo para los chingazos Cuando me relajo le apostamos a los gallos Que me toquen en mi boca cuando festejo en mi rancho Todos mis plebadas andan siempre activados Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humilde de respeto el señor flores lamentado Pero que no le busquen porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre se enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando ¡Suscríbete al canal!